¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanita? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Me presento, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas en uno de estos videos. Y bueno, Vanita, estamos hoy con una nueva video de reacción más, y vamos a reaccionar nuevamente al grande Guyan Marco, que en lo personal, yo me considero fan de él, me gustan sus canciones. Y como les he mencionado en anteriores videos, mi primera canción que llegué a escuchar hace como más de 10 años de Guyan fue la canción de Lamento, en los discos estos de Pepsi, me parece que salían esos discos pequeñitos que eran coleccionables. Ahí fue cuando yo escuché esa canción, yo no sabía de quién era, pero cuando empiezo a cantar Lamento decirte que cuando te fuiste las cosas cambiaron. Yo sentí una gran emoción y me gustó, bueno, creo que ustedes me comprenden cuando escuchan una canción por primera vez y les encanta y dicen quiero saber de qué artista es, entonces cuando me puse a investigar y por fin pude descubrir quién era el cantante y cuando me dicen se llama Guyan Marco y yo me quedo como que, wow, qué hermosa voz tiene, quisiera saber si tiene, o sea, más canciones. Y pues en ese entonces, era en la época de la secundaria me parece, más o menos recuerdo, y empecé a escucharlo, me gustó después de escuchar más canciones de él y desde ahí pues lo conocí. Pero bueno, en esa ocasión vamos a reaccionar también a una petición que me la habían pedido ya tiene hace tiempo. Voy a pedir una pequeña disculpa ya que hemos tenido muchísimos comentarios, entonces por eso me he tardado un poquito, pero de que vamos a reaccionarlas, vamos a reaccionarlas. Y hoy vamos a reaccionar a una canción que también, y esta canción se llama Tu Fotografía. Esta me parece que yo la llegué a escuchar hace como seis meses, la primera vez que la escuché, porque estaba divagando por internet, estuve buscando canciones. Y hagan de cuenta obviamente que cuando, o sea, tal vez escuchan ciertas canciones y hay unas que desconocen y cuando las dicen a ver ese título, no lo había escuchado y ¡pum! Voy a mencionar que nunca la escuché en concierto, va a ser la primera vez que lo escuche a Guyan desenvolviéndose en un concierto y sin más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a darle play a esta canción, Tu Fotografía. La verdad que a mí me encanta Guyan Marco por la sencillez que tiene y también es un gran representante del gran hermoso Perú. Saludos para toda la banda de Perú. Me gusta porque Guyan no le pide nada a ningún cantante, o sea, él tiene su forma de cantar súper genial, sus letras y, o sea, ¡guau! Siempre me sorprende y vamos a comenzar. Esta canción se llama Tu Fotografía. Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada El mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes ¿Qué te pasa? Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro Yo te invento En mis pensamientos Lleva mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Es increíble este hombre Ni con el olvido Ni el dolor Oh no Si desapareces Yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Ahí está Cada día que pasa Te pienso Y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio El pasado presente En el polvo Mis dedos se juntan Y quieren tenerte Cambiando Conmigo No he movido tu foto Ni el tiempo En los años Si me hablas de lejos Procura avisarme Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se note El blanco y negro No me desespero Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto Con el tiempo Ni con el rocío de la flor Oh no Si desapareces Si desapareces Yo te invento En la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa Te pienso Y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio Y el pasado presente En el polvo Mis dedos se juntan Y quieren tenerte Cambiando Conmigo No he movido tu foto Ni el tiempo En los años Si me hablas de lejos Procura avisarme Procura avisarme temprano Y así Imaginarme Que te tengo aquí Increíble 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 No sé Hay muchas cosas Que quisiera mencionar Tal vez no me alcanzaría Para un video Pero yo creo que Voy a tratar de resumirlo Me gusta mucho La voz La voz Espectacular De Gian Marco La actitud que tiene Y también La letra es súper hermosa La letra es muy padre Como para poder dedicarla También me encanta muchísimo La expresión que hace ¿A qué me refiero? En el ámbito Escénico Que cuando Él interpreta una canción Se olvida probablemente De todo lo que está a su alrededor Se enfoca en En lo que está cantando Cierra los ojos Porque tal vez Se está Recordando Tal vez se está Sintiendo Y cuando está En ese momento De él mismo De él solo Empieza a salir Toda la canción Y no solamente Se escucha como Como tu fotografía Así súper plano Sino tu fotografía Con un Con dos matices Y una emoción Que creo que eso es lo que hace Un gran artista Cuando un artista Te transmite Esa emoción O sea Aunque la letra Este Tal vez Muy sencilla Poder así decirlo Pero si te transmite Una emoción Yo creo que Eso es súper Súper grande Y súper importante Y bueno Banta Espero que les haya gustado Este video 10 de 10 Con Gianmarco Me encantan Siempre sus canciones Para mí Mi favorita Es la de Lamento También Sentirme vivo Y también la de Bueno Te mentiría No sé Todas Todas me gustaría Y la de No puedo No la verdad me gustan muchas La de no puedo amarte Se me hace también Muy buena Muy buena Más que decir Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Bye Más que Más que ¡Suscríbete!